Tenés derecho a una vida libre de violencia de género. Programa Integral de Políticas de Género. Secretaría de Bienestar de la Comunidad Universitaria. Universidad Nacional de Mar del Plata. Transmite FM 87.9 Radio Municipal, La Voz de Mar Chiquita. Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros. ¿Cómo pasar la prueba en dos simples pasos? Uno, dos. Respetá los dos metros de distancia. Seguí cuidándote. Argentina Unida, Argentina Presidencia. Estás escuchando 87.9 Radio Municipal, La Voz de Mar Chiquita.